Muy buenas de BeExperto, hoy traigo un vídeo súper completo sobre qué es ser Google Developer Expert, cuáles son todos los pasos para acceder, cuáles son los beneficios, qué recomendaciones te hago para que, en el caso de que quieras serlo tú, cómo prepararte para todo ello. Así que, sin más, empezamos. Esto viene a raíz de una pregunta que me dejaron en el vídeo anterior de Colin frente a Flutter, porque he iniciado una serie de vídeos respondiendo a las preguntas de la comunidad y Sergio Mongelat me dejaba un mensaje diciendo que le gustaría un vídeo sobre cómo convertirse en Google Developer Expert. Si también tienes cualquier pregunta de este estilo, déjamelo en los comentarios porque seguiré creando vídeos como estos. Como puede que ya sepas, en 2020 me otorgaron el título de Google Developer Expert en Colin y te voy a contar un poco mi experiencia con respecto al proceso y también cómo he conseguido llegar hasta ahí a lo largo de los años. Quiero que quede claro que este programa tiene muchas tecnologías diferentes, como luego verás, así que no tiene que ser específicamente para desarrollo Colin, sino cualquiera que sea la tecnología en la que te estés convirtiendo en experto o experta. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el programa de Google Developer Experts? Los Google Developer Experts son un conjunto de desarrolladores que están especializados en las tecnologías en las que está inmerso Google. Google, como reconocimiento a nuestra labor de divulgación, nos otorga este título y además nos da ciertos beneficios, como pueden ser acceso previo a ciertas funcionalidades que van a salir pronto o a ciertas tecnologías. También nos permite probar y dar feedback sobre esas novedades. Incluso tenemos reuniones con personas que están en el desarrollo de las tecnologías correspondientes para preguntarles todas las dudas que tengamos, para saber cuál va a ser el futuro de los mismos. También podemos nosotros dar nuestro propio feedback y ayudar a que esas tecnologías, esos elementos evolucionen en el tiempo. Incluso en algunas ocasiones tenemos algunas centrales gratuitas para algunos eventos, nos pagan el viaje si vamos a dar charlas a ciertos eventos, etc. Pero yo creo que lo más importante aquí de todo es ese reconocimiento a la labor de esa aportación que estamos haciendo a la comunidad. Te voy a enseñar un poco la web de Google Developer Experts para que te hagas una mejor idea y también veas cuáles son todas las tecnologías que incluye y en cuáles te podías especializar. Así que tiene la página de Google Developer Experts, es muy sencillita, explica un poco de qué va el programa, por qué deberías unirte, el reconocimiento por parte de Google, acepto a los equipos de Google y sus proyectos, una red global de profesionales, invitaciones a eventos, un poco lo que te he contado. Y luego te cuenta aquí un poco cómo convertirte en Google Developer Experts de manera muy sencilla. Pero bueno, yo te voy a explicar luego paso a paso, a ver si que tampoco vamos a entrar aquí. Y luego tenemos una sección con un directorio donde podemos buscar a esos Google Developer Experts. Si os fijáis aquí hay un montón, en total 876 Google Developer Experts, cada uno dividido por distintas tecnologías. Tenemos tecnologías como Android, Angular, el asistente de Google, Dart, Firebase, Flutter, G Suite, Go, Google Cloud Platform, Google Maps, Internet de las Cosas, Colding, Machine Learning, Payments, Pagos, vamos, tecnologías web. Así que ves que hay un montón. Si por ejemplo seleccionamos Colding, que es la mía, veremos que también hay un montón de personas a lo largo de todo el mundo y aquí podemos ver cada uno de ellos de dónde son, quiénes son. Por ejemplo, estoy por aquí abajo, pero también hay algunos españoles más, aunque muchos de ellos no viven en España, como Enrique López Mañas, Jorge Castillo, que él sí que vive en España, o por aquí arriba Iñaki Villar. Bueno, somos un montón de Google Developer Experts a lo largo del mundo y aquí si tienes curiosidad puedes ver cuáles son las personas que están en cada tecnología. Así que esto es un poco cuál es la filosofía detrás del programa de Google Developer Experts. Al final lo que quieren es tener evangelistas de sus plataformas que ayuden a la comunidad a seguir creciendo y que sigan creando contenido que aporte ese valor. Y te estarás preguntando, ¿cómo puedo presentarme para ser Google Developer Experts? Pues en principio solo hay un camino que es que otro Google Developer Experts te recomiende, que sepa de tu labor y que quiera recomendarte para formar parte del programa. Mi caso fue un poco especial porque a mí me recomendó directamente una persona de Google, pero el camino habitual es el primero que te he comentado. También te voy a contar en qué consiste un poco el proceso de selección. La verdad que el proceso en sí es bastante sencillo. Una vez que te han recomendado, se hace un primer filtro para ver si realmente es una persona que sea relevante dentro de la comunidad y de ser así vas a tener dos entrevistas. La primera es con otro Google Developer Experts y la segunda con una persona dentro de Google. Las dos entrevistas son muy parecidas. En las dos, lo primero de lo que se va a hablar es de cómo has aportado a la comunidad, qué tipo de cosas has hecho. Si por ejemplo tienes un blog, has dado charlas en eventos, has creado librerías open source, todo este tipo de cosas que vean cómo estás aportando ese valor a la comunidad y durante cuánto tiempo llevas haciéndolo. Y luego hay una segunda parte que se trata más sobre los conocimientos técnicos que tienes sobre esa tecnología. Y la dominas lo suficiente como para que Google te reconozca como un experto en esa tecnología. La verdad es que el proceso de selección en sí es muy simple. Si realmente llevas trabajado todo lo anterior, solo hay unas pequeñas cosas a tener en cuenta que te las voy a contar en ese proceso de preparación del que te voy a hablar más adelante. ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo es uno un Google Developer Expert? El tiempo es indefinido y depende de cuánto sigas aportando a la comunidad. Si sigues aportando de manera significativa, de forma recurrente, entonces en principio seguirás siendo Google Developer Expert. Requisito principal es bastante subjetivo, que es este aporte a la comunidad. Pero sí que ellos tienen una herramienta que les ayudan a seguir el proceso y el progreso de cada una de las personas. Tenemos una herramienta privada donde vamos subiendo las actividades que realizamos a lo largo del tiempo. Y este tipo de actividades hay muchas distintas, como escribir artículos, subir vídeos, dar charlas en eventos, participar como mentor en algunas de las actividades que propone Google. Hay muchos y muchos de ellos te los comentaré en un siguiente paso, así que tampoco me voy a detener mucho aquí. Pero el caso es que si ellos consideran que no estás aportando lo suficiente, esa renovación anual no va a ocurrir y dejarías de ser Google Developer Expert. Y ahora llegamos a la parte importante que era realmente la pregunta, que es cómo me preparo para ser Google Developer Expert. Aquí te voy a dar una serie de cinco puntos que son los que yo considero vitales para poder presentarte y que tenga éxito este proceso. El primero de ellos es que te especialices en una de las tecnologías. Esto, por supuesto, es clave. Para ser un experto en esa tecnología necesitas dominarla. Así que, por un lado, tienes que entrar muy a fondo en ella y, por otro, mantenerte al día con todo lo nuevo que vaya saliendo. De tal forma que te conviertas en una figura relevante dentro de esa tecnología. En siguientes puntos veremos cómo podemos conseguir esa segunda parte. Porque simplemente teniendo esos conocimientos, si no eres capaz de aportar nada a la comunidad y solo te los quedas para ti, tampoco va a servir de nada. Aquí te puedo dar un pequeño consejo y es que mires cuáles de esas tecnologías son las que menos Google Developer Expert tienen y que son las más nuevas porque tendrán más necesidad de encontrar referentes en esas tecnologías. Por ejemplo, cuando Flutter se inició hace pocos años, o incluso Colding ahora, han necesitado de muchos expertos en esas materias y, por tanto, las posibilidades de acceso son más sencillas. Pero no te dejes guiar solo por esto, sino también porque la tecnología te aporte valor y te sientas pasión por aprenderla y por dedicarle horas, porque si no va a ser imposible. El segundo punto es que crees contenido de valor para la comunidad de forma continua durante varios años. Este es el punto más importante. Uno no se convierte en Google Developer Expert de la noche a la mañana y, a partir de ahí, empieza a hacer cosas, sino que tienes que comportarte como si ya fueras un Google Developer Expert y, por tanto, tienes que aportar mucho contenido de valor a la comunidad de forma gratuita y continua. Aquí hay muchas formas de hacerlo y cuantas más hagas, por supuesto, mejor. Pero bueno, cada uno tendrá más o menos interés en función de sus habilidades y sus capacidades como divulgador. Pero como hablábamos antes, tienes desde escribir artículos en un blog, dar charlas en eventos, crear un podcast o incluso participar en el podcast existentes, crear vídeos en YouTube, escribir un libro o varios sobre la temática relacionada, participar en proyectos open source relevantes o incluso crear tus propias librerías y que se conviertan en librerías populares para esa tecnología en particular. Esto no va a funcionar, por supuesto, si de forma aislada escribes un artículo o das una charla, sino que tiene que ser algo consistente y que la comunidad te empiece a considerar como una persona relevante, como una figura importante dentro de esa tecnología. Punto número tres, y este es importante es que necesitas un nivel alto de inglés. Uno de los puntos más importantes que se valora en estas entrevistas que te decía era el nivel de inglés. De hecho, ya hace dos o tres años estuve en el proceso de selección para Google Developer Expert en Android y me rechazaron exclusivamente por el tema del inglés. Así que es importante que te lo tomes en serio, necesitas un nivel conversacional alto y esto es independiente de que uses tu lengua materna para escribir el contenido. Ellos también quieren que exista contenido en otros idiomas, por ejemplo, la mayoría del contenido que yo hago es en español, pero aún así mi nivel de inglés tiene que ser suficiente para poder interactuar en las reuniones que hacemos, etc. Por tanto, el nivel de inglés es importante. Así que si quieres ser Google Developer Expert, te recomiendo que te pongas a tope con el inglés. Punto número cuatro, entra en conversación con mucha gente relevante del sector. Este es otro punto imprescindible. Habla con mucha gente, ayúdales a resolver sus problemas, participa en conversaciones que encuentres en foros, en redes sociales, en grupos, porque todo esto te va a hacer destacar dentro de la comunidad. Tienes que conocerte mucha gente de esa tecnología y considerarte como un referente para ellos. Además de todo esto, también puedes sacar muchas temáticas para artículos, para vídeos, charlas, etc. Así que va a ser siempre muy productivo. También te recomiendo hacer mucho networking en eventos presenciales, tanto a nivel nacional como internacional. Todo esto te va a abrir muchísimas puertas. Y punto número cinco, que tu objetivo no sea convertirte en Google Developer Expert. Puede parecer un poco contraintuitivo, pero al final si te dejas llevar por el ego, nada de esto va a funcionar. Tu palanca tiene que ser el sentimiento genuino de querer ayudar a la gente a hacerle la vida más sencilla y a resolverle sus problemas. Si no, todo esto se te va a hacer muy cuesta arriba, porque el esfuerzo es muy grande para el resultado que vas a obtener, que simplemente es un reconocimiento por parte de Google. Si lo piensas, es tan solo un título. Y ya para terminar, te recomiendo centrarte en convertirte en un Google Developer Expert. Yo creo que mi último punto ya te ha respondido a esa pregunta, pero por ser un poco más concreto, mi respuesta es que no. Plantéatelo solo si ya llevas muchos años aportando a la comunidad de forma altruista y sin esperar nada a cambio, y solo porque disfrutas haciéndolo. Como te digo, es algo que tiene que ser consistente en el tiempo, y si no te gusta divulgar, ayudar a la gente, no te gusta crear contenido, entonces el esfuerzo va a ser tan grande que no vas a llegar a lograrlo. Pero si lo que te interesa es convertirte en un experto o experta en coding para continuar avanzando en todo este proceso, te dejo aquí tanto en la descripción como en el primer comentario mi masterclass gratuita para que puedas empezar por ahí. También déjame en los comentarios si tienes cualquier pregunta extra que quieras que desarrolle en otro vídeo o incluso sobre este mismo tema para que te lo conteste en los comentarios. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, haz like, dale a la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo de experto!